El gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar Brutado, hizo presencia en Barranca Bermeja durante el fin de semana pasado. Con él dialogó en las noticias sobre la llegada de las primeras vacunas al distrito. Esto dijo. Las vacunas sin duda vienen después del 27 de febrero a Barranca Bermeja, llegan el primer lote de 2.259 para el área metropolitana y llegarán los próximos días en los cuales estaremos anunciando ese número importante que llegan para nuestra primera línea de atención como son nuestros trabajadores de la salud. También el periodismo de Enlace Noticias le indagó sobre la actuación de su gobierno ante los reclamos a la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, por los peajes en la ruta del cacao. Se ha venido trabajando en esas mesas de concertación. Siempre se ha manifestado el interés de que la población en la cual transita constantemente por este corredor tuviera una tarifa diferencial. Y así se concertó en esa mesa técnica. La ANI ha entendido, siempre se ha socializado que esta población que tiene un número de tráfico constante pues sin duda tiene que verse reflejada. Pero lo más importante es también defender la obra. Una obra que genera beneficio, conectividad, que ahorra tiempo y sobre todo que va a generar desarrollo para la región, para el Magdalena Medio. El mandatario de los santandereanos participó también de otras actividades, entre ellos una visita a la Universidad de La Paz.